Quiero compartirles lo que Dios me dio Yo lo llamaría más una automédica, amén Para que me hubiera parado frente al espejo Y venga que esto es para usted Porque me dejó una tarea Y yo sé que nos va a dar una tarea A todos, pues hoy antes de examinar Razones Le compartí a la hermana Que uno llega como ministro A un punto en que ya no quiere dar Porque uno se cansa también Y se cansa cuando uno ve el fruto O sea, uno déle, déle, déle una cosa y nada Pues uno se cansa también, ¿cierto? Es como si usted fuera a vender bolsas de basura Por la calle y no vende ni una Pues usted dice, no está vendiendo, no es para mí Y uno ve a otros vendedores Vendiendo bolsas de basura y las venden por cantidad Y uno dice, pero, o seré yo O serán las bolsas, será el precio Será el tono de voz Que será lo que está faltando, que está fallando Y pues como fuerte, ¿no? Entonces, pues uno llega como a ese punto Pero como Dios da respuestas Porque es que Dios no es que ha callado Porque Simón lleva 25 años Dándole y dándole y dándole Y perdóname, pero Nada de nada por ningún lado Entonces, la idea es cambiar eso O cambia eso, o cambia a Simón O cambia de rumbo a Don Simón Entonces, me encontré con un texto Me senté a, bueno Dios, ¿qué? Dios me dio un texto Pero igual le pongo título del tema ¿Cómo saciar a un inconforme? Entonces hoy vamos a hablar del inconformismo Pensando si Reba Hablo de su pastor Será que estoy inconforme Pensando a ver si de pronto sea por ahí O serán imaginaciones mías No lo sé Igual nos queda tarea Y vamos a leer un solo texto Proverbios 27.7 Ahora no voy a hablar del inconformismo Como algo que se ciega a la realidad Porque si uno hace algo y no funciona Pues ya uno, ¿qué más le hace? ¿cierto? Sino como algo que está en el corazón Y que necesita ser arreglado Para tener una visión amplia del asunto Dice, el hombre saciado Desprecia el panal de miel Pero al hambriento Todo lo amargo es dulce Leía una frase Por ahí una pregunta Dice, ¿de qué sirve traer a casa el pan? Si la familia quiere comer fuera todo el tiempo Lo que hablábamos la vez pasada ¿Cierto? Si usted prepara la comida para sus hijos Para su familia Y todos llegan diciendo Ay, pero yo comí Me comí una pizza por el camino Una hamburguesa por el camino Bueno, un día, pues bien Pero dos días, tres días Y la comida para el perrito Porque no hay para quien más dárselo Y se desperdicia porque usted cocina Para sí mismo Para nadie Porque a veces usted ya ve esa olla de otra comida Y ya usted se llenó con mirar la olla de otra comida Que nadie se va a comer ¿Cierto? Entonces, ¿de qué sirve traer a casa el pan? Si la familia quiere comer fuera todo el tiempo Yo diría que un inconformista Es alguien que no se conforma con estar conforme En un sentido, aunque tiene todo ideal No está contento con el ideal Pasa a veces que Alguien se compra una camioneta roja Y él nunca ha visto camionetas rojas Esa es la única camioneta roja Apenas se la compró Y salió a la carretera Empezó a dar camionetas rojas De la misma marca Casi que la misma placa En todos lados Y entonces Como que dice Ay no Ya no me gusta mi camioneta roja Porque como que todo el mundo le gusta es el rojo Y ya no está contento Montado en su camioneta Antes Anhelaba, soñaba con su camioneta Pero cuando ya tiene su camioneta Ya como que No lo llega Porque como que Perdió el gusto Perdió Sabor Sazón Voy a leer esto que tengo acá Tal como lo escribí Dice Está bien claro Que el inconformismo es considerado Como un gran defecto del carácter Usualmente Hace a la persona que lo posee Alguien desagradable Negativo Exigente Poco comprometido con la vida misma Nada le complaza realmente A todo le encuentra un pero Ve la vida en tonos grises Le cuesta sonreír placenteramente Llorar con ganas O manifestar sus sentimientos De manera franca y espontánea Es contradictoria En la manifestación De sus afectos Pensamientos O apreciaciones Acerca de la realidad Que le rodea Si se le sirve de frío el café Lo quiere caliente Si caliente Lo pide frío Y así por el estilo En cada decisión a tomar Piensa mil veces Para construir algo Y cuando lo construye Ya no le gusta Lo que realizó Con sus propias manos Aún Cuando otros Alaben su trabajo Examinemos el texto Para ver cuál es el problema Del inconforme Le damos de nuevo Proverbios Dice El hombre saciado Desprecia el panal de miel Pero al hambriento Todo amargo es Dulce Entonces Vamos a mirar la primera parte Del texto Y vamos a encontrar Que el inconforme Es alguien Saciado De sí mismo Dice El hombre saciado Desprecia El panal De miel El texto El texto Nos está mostrando Alguien que encuentra Algo que al parecer No necesita Aún cuando Eso que la vida Le ofrece Es dulce Va con alguien De pronto Y ve el panal Y dice Uy mire No tiene abejas No es sino bajarlo Y comer Y él dice No Estoy lleno No lo quiero Así Así el inconforme Es una persona De pensamiento Autosuficiente Que cree que no Necesita de otros Para sobrevivir Por lo que generalmente Es independiente Ensimismado Aislado En sus propios asuntos Alguien a quien Poco o nada Le interesa compartir Con los demás Sus victorias O sus luchas Es poco sociable Y no cuenta Con muchos amigos Como es negativa La gente Que hace con la gente Inconforme Que nada Lo tiene contento Pues Lo mantiene Como lejos Cierto Porque él Desprecia El panal de miel Porque está saciado Pero yo hablo aquí Ya en términos Emocionales Está saciado De sí mismo Quiere decir No necesita Lo externo No necesita Eso externo Aunque sea dulce Aunque sea agradable Aunque lo que se le esté ofreciendo Sea bonito No lo quiere Porque Ya él mismo Como que se lleno De algo Por dentro La persona Inconforme Que se siente saciada En cuanto A los afectos Personales Suele ser torpe Para expresar Sus sentimientos Esto se debe A que mira Los afectos Como un aspecto Vulnerable Del carácter Que le exponen A abrirse Ante otros La persona Inconforme Hablo del carácter Inconforme Generalmente Es difícil Que se abra Ante otros Es callada Silenciosa Y nadie sabe Si está sintiendo Gozo Alegría O lloro O el luto Va por dentro Y no se sabe Cierto Sin embargo De manera inconsciente Ya sabe Que necesita Dichos afectos Y expresiones Emocionales Entonces Aunque quiere abrazos Cuando los recibe De forma sincera Se incomoda Y los limita Y pone a distancia A otros La persona No es esto Que nadie Me ame Pero Si alguien Viene a amarlo Lo acepta Cuando se siente Como vulnerable Lejos Si Los aleja Otra área En la que Se manifiesta El inconformismo Es la parte Intelectual Aquí La persona Inconforme Cree saber De antemano De cualquier tema Por lo que Es difícil Dejarse enseñar Pero tampoco Comparte el supuesto Conocimiento Que dice poseer Es contradictorio Pero la persona Saciada De conocimientos Actúa más Como un evaluador De otros Que como un verdadero Maestro Y nadie Parece darle la talla En lo que sabe Intelectualmente Ella cree Que ya se sabe Todo lo que Necesita saber De la vida ¿Para qué necesito Más? ¿Para qué necesito Saber más? ¿Cierto? Pero tiende A criticar a otros Diciendo que no saben Pero él A la larga No se sabe Si sí sabe O no sabe Cada argumento Tiene su pero Cada enseñanza No falla Cada maestro Un área débil Que él gasta Su autoridad Para enseñarle Al final de cuentas Nadie sabe A cierta Qué sabe Y qué no sabe Pero parece Que sabe Aunque nunca Dice que sabe Pero expresa Que sabe Lo que nadie Sabe Que sabe Por eso hablamos De que el inconformismo Porque para que no se despeine Realmente es el perfil De alguien Insensible Insensibilidad La persona La persona No apasiona No apasiona por nada No busca No busca nada No le interesa Nada Porque está lleno Lleno de sí mismo Entonces cuando uno está lleno De sí mismo Pues no le interesa Los demás Ni lo que ellos pudieran Aportarle Y aunque no parezca El inconforme Es alguien inestable Y que tiene miedo De perder el control Por lo que su forma De mantener su vida En equilibrio Es pasar De un lado a otro En sus apreciaciones Ya en las relaciones El inconforme Simplemente pasan Sus apreciaciones De un lado Hacia otro La esposa Está bien vestida Y la alaba Pero al rato Dice Ay pero no O sea no Como que es esto No Paso al otro lado Para mantener Cierto control Porque la esposa Pronto bien vestida Le dijeron que estaba bien vestida Y se le subió el ego Y entonces Quiere montarse en la del Porque estaba mejor vestida Que el Que se yo Y entonces él dice No entonces Está mal vestida Y así se la quita De mantener El control Desprecia El texto Muestra a alguien Ok Que dice Que hace Que el saciado Desprecia El panal También El texto Muestra a alguien Que en su carácter Y acciones Tienden Abiertamente A despreciar Todo y a todos Por lo que Nadie le complace Al 100% Cuando alguien Menosprecia a los demás Simplemente está demostrando Que él cree De sí mismo Que es más valioso Que ellos Que sabe más Que puede más Que tiene más Aunque no tenga nada Entonces No es sólo Inconforme Sino también Algo curioso Conforme O en otras palabras No tiene ambición Que interesante Pero la persona Saciada de sí misma No tiene ambición Porque está llena ¿Qué más necesita? Nada Con lo que tengo Me basta No me interesa Comprar una silla nueva Porque pues ahí tengo esa Y ahí me puedo sentar Y aunque es inconforme En el sentido de que Sus expresiones Hacia afuera Hacia sí mismo Se descuida Cuida más de los demás Que de sí mismo Eso es algo Que es una característica Del inconforme Cuida más De los demás Que de sí mismo Entonces A los demás Los quiere perfeccionar Pero a sí mismo No En los demás Quiere trabajar Para que sean perfectos Y le lleguen a la talla Pero él mismo Se pone cualquier cosa Y no quiere dar la talla Es poca lucha Para la persona Inconforme Su saciedad Es una excusa Para no pensar No actuar O no dar Entonces Aunque el panal de miel Este al alcance Él argumentará Que no lo necesita Y que tampoco Es necesario Para el futuro Y aquí hay algo interesante Yo veo el panal de miel Pero tampoco me lo llevo O sea Listo Yo hoy me siento saciado Pero y mañana Y si mañana tengo hambre Y ahí estaba el panal de miel Y lo podía Echar en una bolsa Y llevarlo Porque no lo llevé Él despreció El panal de miel En el futuro Va a extrañar Lo que Tuvo la oportunidad De ir No Entonces en ese sentido Es poca lucha El inconforme No cree Que en un futuro Cercano Podrá tener hambre Por lo tanto ¿Para qué incomodarse Cargando un sucio panal? Así El inconforme Tampoco piensa mucho En su futuro Resumiendo Esta parte Esta primera parte No El inconforme No se ama Así Mismo Al no interesarle Nada Ni nadie El inconforme Únicamente Está manifestando Que odia La felicidad ajena Por no poder hacer La suya Entonces quiere Tener la vida De otro Pero sin que el otro La disfrute Tiene una falta Absoluta De amor Por sí Mismo Si una persona Se siente Saciada De sí misma Y no necesita Los demás ¿Cuándo recibe amor? Nunca ¿Por qué? Porque el amor Uno es como un recipiente Uno necesita Continuamente Ese afecto Pues si no lo tiene Pues se va a vaciar Se va a sentir vacío Y en ese sentido Inconforme Que nada Lo va a llenar Pero cuando viene a llenarlo No lo recibe Y aquí vamos A la siguiente parte Del versículo El inconforme Es alguien Hambriento En sí mismo Está saciado De sí mismo Pero es hambriento En sí mismo Es esta condición Saciado De sí mismo Pero es Hambriento De sí mismo ¿Por qué? Cuando Una persona No se alimenta De nada externo Sino de sí mismo ¿Qué empieza A pasar? Hay una palabra Carcomer ¿Qué es carcomer? Que se come A sí mismo La carne se pudre ¿Y qué pasa? Empieza a pudrir El resto de carne Bueno Si se pudre un pedazo Empieza Esa misma carne Se come a esa carne Entonces cuando Cuando una persona Está saciada De sí misma Está hambrienta De sí misma Se empieza A carcomer Por dentro Surge envidia Surge Odio Y aquí Entonces Aparece Una palabra Interesante Dice Pero el hambriento Todo lo amargo Es dulce ¿Qué surge? Amargura La amargura Surge De esa hambre Porque como no Estoy comiendo El panal de miel Que se haya colgado El árbol Porque estoy saciado De mí mismo ¿Qué termino teniendo? Hambre Es paradójico Pero la persona Inconforme Es alguien Que ha optado Por la amargura Como su mecanismo De autosatisfacción Y es por tal razón Que rechaza Lo dulce Lo colorido Lo sonoro Es como que Alimenta su decepción Con más decepción Así Su descontento Con la vida No es sino Una pataleta emocional Con la que pretende Que la vida Le dé razón De su dolor Reprimido Entonces aquí Estamos viendo Una persona Que Le gusta El dolor Le gusta Porque dígame A quien Algo amargo Le parece dulce O sea Usted se chupa un limón Y dice Ay que dulce Que contradicción Pero hay gente Que le fascina El golpe del marido En el ojo Y le parece Que eso es amor O sea Lo amargo Le convirtió En dulce Pero ¿Por qué? Porque tiene hambre ¿Hambre de qué? De afecto Y entonces Mendiga Cualquiera de afecto Pero es inconforme ¿Por qué? Porque nunca La llenan Lo suficiente Simplemente Es a gotas Que recibe afecto Porque no le complace De ahí Que la persona Inconforme Es a un hambriento Emocional Que reclama Por medio De su amargura Poder hallar Algo dulce En su interior Se le vuelve Lo amargo Dulce Entonces Su amargura Es una forma De encontrar Algo dulce Es como Lo menos amargo Es más dulce No sé si Me va a entender Lo menos amargo Es más dulce La persona Se extrema A cosas amargas Quiere decir Vive Cosas Al límite Se prueba Al límite Que tanto aguanta Para que cuando Decrezca la amargura Halle algo de dulce Si Le dieron la paliza Más absoluta Pero cuando solo Le dañaron el ojo Ya es más dulce Si Mi marido Cambió Porque Ya no me dio La paliza total Sino Solo me dejó Morado el ojo Me ama más Y ahí ya Lo amargo Re convirtió En dulce Porque es menos amargo Que lo anterior La persona Inconforme Convierte Momentos dulces En amargos Acontecimientos Ella se relaciona Con el dolor De manera natural Se infringe Castigos emocionales Por su incapacidad De hacer feliz A otros Su vida Es un círculo Vicioso De insatisfacción De felicidad Inconclusa De momentos plenos Convertidos en vacío Y soledad En otras palabras Le gusta sufrir Y hacer sufrir A los demás Por puro placer Entonces Se acostumbra A vivir mal Frunciendo los hombros En señal de No me importan Las penurias Y ya que al fin Y al cabo Nada vale la pena Lo que venga Que venga El dolor La amargura Y el sufrimiento Se han hecho Una droga Inconsciente Que alimenta Su lástima propia Es como si dijera Al mundo Mírenme Y no me miren Es alguien Que no perdona Ni se perdona Ni acepta Perdón Con facilidad Su celda Su celda Es su propia mente Lo que piensa Lo que piensa Porque no le interesa Afecta Afecta Es el punto El punto Del inconforme No Yo no he vivido Nada dulce En mi vida Y pasó Por las piedras De los panales De miel Las aveas Ya se habían ido Pero todo lo amargo Se lo come Y dice Ay que dulce La vida ha sido dulce Conmigo Datotazos Tenaz ¿Cierto? ¿Por qué? Es inconforme Ahora ¿Cómo se sacia el inconforme? La Biblia nos trae Algunas respuestas La primera Debe invertir En sí mismo El inconforme Debe invertir En sí mismo Proverbios 12.11 Dice lo siguiente El que labra su tierra Se saciará De pan La persona que ha Permanecido en el inconforme Lo mismo es alguien Que inconscientemente Se ha preocupado más De los demás Así haya sido Para criticarles Que de sí mismo El consejo de la escritura Es labrar Su propia Tierra Es poner en orden Su propia Vida Esto le va a permitir Tener satisfacción De lo que ha construido Con sus propias manos Dichos logros Van a aumentar Su valía personal Entonces Estará saciado De aquello que alimenta Y no De aquello que Empalaga Y lo deja vacío La persona Que de alguna manera Vive Esa infelicidad ¿Cierto? Es inconformismo Está inconforme Con lo que los demás Hacen Porque él mismo No hace nada Entonces Él critica Lo que otros hacen Pero él no hace nada Así que el consejo De la escritura Es que Que se ocupe más De sí mismo Porque cuando yo Me ocupo Y hago un trabajo Y hago una labor Yo empiezo a sentirme Satishecho Con lo que es Mi labor Con lo que yo me propuse Hacer Y logré Y eso me quita Mucho de mi inconformismo Porque yo digo Oiga pero yo también Puedo Yo también soy capaz La escritura dice Simplemente que El que labra su tierra Se va a saciar De pan Mire que el inconforme Es alguien insaciado Porque está saciado De sí mismo ¿Qué necesita? Saciarse de logros externos Entonces ese logro externo Aquí ¿Qué es? El pan Labró su tierra ¿Y qué obtuvo? Pan Entonces se dedicó A trabajar Para conseguir el pan Y lo consiguió ¿Eso qué hace? Que él deje de estar Inconforme Dentro de aquellas cosas Importantes El inconforme Debe invertir también En un buen hablar Porque estamos hablando De invertir en sí mismo ¿Por qué digo De un buen hablar? Proverbios 12.14 Ahí en el mismo pasaje Dice El hombre Será saciado De bien Del fruto De su boca Hay algo que caracteriza Al inconforme ¿Qué es? Sus palabras Sus palabras siempre son negativas Entonces usted Le dijo Mire me compré ese carro Ay pero si lo hubiera comprado De otro color Y uno dice No el color está bonito Sí sí Pero mire Esa rueda tan chiquita Eso no debe andar mucho Porque siempre hay un pero ¿cierto? Nunca está conforme Con nada ¿Y cuánto le valió? No es una ganga Lo compré en tanto No lo tumbaría ¿Qué tal que este año De carro? Como que A todos le pone Un tono oscuro Todo está a colores La gente está feliz Pero la gente como que dice No yo no le vuelvo a mostrar A este Nada de lo que yo compre Pues que Le ve el mal Sus palabras Pero acá dice Proverbios 12.14 El hombre Será saciado Del bien Del fruto De su boca Entonces No solo tiene que invertir En sí mismo Sino tiene que invertir En un buen Hablar Sus palabras Deben ser miel No ajenjo Aprender a hablar bien De sí mismo De los demás Y aceptar Las buenas palabras Que le ofrecen Dará un fruto abundante Que le saciará Nosotros miramos A algún animalito En alguna ocasión No me acuerdo ahorita El nombre de que animal Y se usa el término Regurgitar ¿Se acuerdan que miramos Regurgitar? En alguna enseñanza Ese animal Come algo Y lo regurgita Y luego ahí sí se lo come Pero es que Vimos que Cuando lo mete allá adentro Le agrega unas vitaminas Ah la miel Las abejas ¿Se acuerdan de las abejas? Ellas Come las vomita Y vuelve Y se las come Pero cuando se las come Ya tienen Otro tipo de vitamina Diferente Cuando la persona Invierte en sí misma Pero luego Regurgita Eso que está Y vuelve Y se lo come ¿Qué pasa? Le alimenta Ese regurgitar Es reflexionar Ese regurgitar Es pensar Antes de hablar Que cuando hable Sus palabras Mismas A su propio oído Le A su propio corazón Le alimenta Ese poder Echarse flores A sí mismo Porque a veces No nos vemos Valiosos No nos sentimos Valiosos Si la persona Si la persona No está conforme No está conforme ¿Con quién Primero? Sigo misma Pero si yo empiezo A hallar virtudes Y empiezo a trabajar En esas virtudes Pues empiezo ¿A qué? A retroalimentar Sería esa Sería la palabra Correcta A retroalimentar Su valía Propia A través de sus propias Palabras Necesita trabajar En cómo se expresa De sí misma Cómo se expresa Hacia los demás Cómo escucha A los demás Cuando le hablan Necesita trabajar En esa parte Porque dice Que el hombre Será saciado De bien Del fruto De su boca Desde ese punto de vista El hombre Puede ser Un árbol Que tiene fruto Pero Se sacia ¿Qué pasa Cuando el árbol Está ahí quieto Y el fruto Se cae? ¿Qué pasa Con el fruto Generante? Se pudre ¿Y qué hace? Vuelve a la tierra ¿Y qué genera? Abono Vitaminas Etcétera Para el mismo árbol Nuestra boca Saca fruto Porque la abundancia Al corazón Pues habla la boca Y el inconforme ¿Qué habla? Pues inconformismo Todo el tiempo Pero si yo empiezo A cambiar Esa forma de hablar Empiezo a Retroalimentar Agradecer Y Finalmente Cómo Se sacia el inconforme Debe hacer Un ayuno Armonizante Interesante Lo que voy a decir No lo han escuchado A mis labios Un ayuno Armonizante Vamos a buscar el texto Isaías 58 Del 1 al 12 ¿Qué será Un ayuno Armonizante? Ya les voy a resumir Eso ¿Qué significa? El famoso texto Sobre el ayuno No lo voy a hacer En exegesis Simplemente vamos a Mirar un aspecto Aquí Me llamó Bastante la atención Dice La escritura Clama a voz Clama a voz en cuello No te detengas Salza tu voz Como trompeta Y anuncia a mi pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado Que me buscan Cada día Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese hecho Justicia Y que no hubiese dejado La ley De su Dios Me piden Justos juicios Y quieren acercarse A Dios Entonces aquí hay alguien Que tiene propósito Y es que Dios Meta su mano Que Dios obre Que Dios actúe En alguna situación Específica Pero dice que es como Hombres que hubiesen hecho ¿Qué? Justicia Pero en lo que está Preguntando es Lo contrario ¿Qué? Son hombres injustos Buscando a un Dios justo Para que haga cosas justas ¿Qué cosas Están haciendo ellos Para que Dios haga Cosas justas? Esos hombres injustos Están buscando a un Dios justo Para que haga cosas justas Pero ¿Qué están usando? Versículo 3 Porque dicen Ayunamos ¿Y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas Y no te diste por entendido He aquí Que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimís a todos vuestros trabajadores Entonces ¿Qué es lo que ellos hacen? Ayunan Entonces aquí están haciendo ayuno ¿Para qué? Para buscar de Dios Un favor Ellos no están conformes con algo Pero dicen No, Dios tiene que respondernos ¿Cómo vamos a hacer para que nos responda? Vamos a ayunar Entonces arrancan a ayunar Para querer ahorcar a Dios Y que Dios les cumpla el desedito Pero ¿Qué hacen mientras ayunan? Dice De aquí que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimís a todos vuestros trabajadores Es aquí que para contiendas y debates Ayunáis Y para herir con el puño Inicuamente No ayunéis como hoy Para que vuestra voz Sea oída en lo alto Es tal el ayuno Que yo escogí Que de día Aflija al hombre su alma Que incline su cabeza como junco Que haga Cama de silicio y de ceniza Llamaréis esto ayuno Hoy día agradable Miren lo que aquí pasa Ellos Están haciendo algo amargo Y como lo llaman Día agradable A Jehová Ahí está que Personas inconformes Buscando a Dios Para que haga algo Pero ellos No están Conformes Voy a ir a esto Cuando yo hablo del término Conforme Entonces estoy hablando De que No solo de una actitud Sino de un estado Si Yo para esta mesa Que mide ¿Qué? 1 metro 10 Estas paticas Me aguantan Para una mesa De 1 metro 10 Pero yo compro Una tabla de 3 metros Por 3 metros Y la pongo encima ¿Cómo me va a quedar Esa mesa? Bailando ¿Por qué? Porque esa tabla No es conforme Para esa mesa No está Apta Para esa mesa Entonces cuando hablamos De alguien inconforme Estamos hablando De alguien No apto ¿Por qué no está apto? Porque está saciado De sí mismo Quiere decir No se está dejando formar No se está dejando Llenar Y no solo está saciado Sino que ¿Qué? Lo amargo Lo es dulce Entonces también Es masoquista Me gusta que le den Por la cabeza Y está feliz Porque le den Por la cabeza Está conforme Aquí ellos vienen Son todos masoquistas ¿Qué hacen? Se rasgan Los vestidos Se tiran al piso Se echan ceniza encima Y ellos llaman a eso ¿Qué? Ayuno Agradable A Jehová Pero ¿Qué han hecho Primero? Ir a oprimir Ir a herir Con el puño O sea que han ido A darle golpes A sus siervos Ahora Para ir a darle golpes A alguien ¿Con qué lo hace usted? ¿Con felicidad O con ira? Con amargura ¿Qué tienen? Entonces tienen amargura Y están con su amargura Están viniendo a Dios A decirle Señor Ayúdanos Entonces ¿Cuál es el problema Del inconforme? Su amargura Y entonces vienen A desahogar Su oración ¿Con qué? Con amargura Y creen que su amargura Para Dios es Dulce O sea que con eso Están teniendo contentos A Dios Ya vamos Teniendo el punto Pero no vamos Ahora Versículo 6 No es más bien El ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las cargas De opresión Dejar ir libres A los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan Con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Donde estaban ellos Ayunando Generalmente Donde ayunaba El pueblo judío Se iba para el templo Pero para albergar Al extranjero Dar de comer Al pobre ¿Dónde debía estar? ¿En el templo? En la casa de ellos O sea que Que los estaba mandando Dios Salgan de aquí Dejen de estar Ahí chillando Echándose cosas encima Latigándose Y lamentándose Y más bien Vayan y que Hagan todo lo contrario A lo que han Hecho Todo esto Amargo Que han hecho Dejen su amargura Acá y vayan Y empiecen a hacer dulces Allá ¿Dulces con quién? Con el pobre Con el huevo Con la viuda Empiecen a dar Conviértanse en Panales de miel No se sacien De panales de miel Den miel Entonces ¿Cómo Dejo yo De estar Inconforme? ¿Qué sería Lo contrario A ser inconforme? Gracias El inconforme Espera que los otros Estén conformes A lo que él necesita Por eso no está conforme Porque los demás Pues como no depende de él Pues nunca lo van A satisfacer ¿Qué sería entonces Estar conforme? Ya no es Me conforme a los demás ¿Me conformo a qué? A lo que Dios Dice No es lo que los demás Tienen que hacer por mí Es lo que a mí Me corresponde hacer Porque Dios Me pone a hacerlo Si la gente no viene A la iglesia Pues el pastor va A la iglesia Es lo que Dios Me estaba hablando Anoche Pero les decía Que eso era un Automedicamento La tarea entonces Si tú querías A pastorearlo en su casa Pues tú querías A pastorearlo en su casa No esperar a que vengan Para pastorearlos Vamos a verlo Póngale cuidado Porque resulta que Si se cambian los papeles Y yo empiezo a hacer dulce En vez de amargado Y empiezo a ir a darles dulce Pues ¿Qué pasa cuando uno Lleva dulce? Se endulza todo Sí Perfecto Sí Esto es lo que las abejas hacen Convierte en su amargura ¿Cómo es el polen? Y ¿Ven que eso lo convierte En las abejas? En dulce Nuestro trabajo Digamos para Pasar de inconformes A conformes Es Convertir esto amargo ¿Cómo lo convertimos En dulce? Pues tenemos que seguir Las instrucciones de Dios Salir del Templo De nuestro Látigo a látigo a látigo Cenizas encima Y lamentaciones Y dejar de lamentarnos Y empezar a Actuar De otra manera Actuar Diferente Entonces Versículo 8 Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver Pronto E irá tu justicia Delante De ti Oiga que interesante Mire ya no van Sus quejas Delante de él ¿Qué es lo que va Delante de él? Su justicia Entonces ellos Iban con sus quejas Al templo Pero cuando empezaron A salir del templo A ir a llevarle Pan al ambiente ¿Qué? Ya no van Con sus quejas Delante Van con su justicia Delante Y la gloria De Jehová Será tu retaguardia ¿Quién va a ir Detrás de ellos? Siguiendolos Dios va a ir Detrás de ellos Siguiendolos Entonces Invocarás Y te oirá Jehová ¿Qué era lo que No estaba haciendo Dios Allá en el templo? Allá ellos Con sus gritos Y lamentaciones Y yo decía Tengo orejas De pescado Pero ustedes se paran Y van a llevar El pan al hambriento Y van a Hacia afuera ¿Cierto? ¿Qué va A hacer? Dios entonces Ahí si los va a escuchar ¿Por qué los escucha? Porque va detrás de ellos Siguiendolos Clamará Si dirá Él Eme aquí Quiere decir Que la presencia De Dios Va a estar ahí Si quitares En medio de ti Y el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Mire que Que pasa Por eso les decía Que ese cambiar O invertir En sus palabras Oiga espere Empiezo a Bendecir Y Que dejo de hablar Vanidad Y dedo amenazador Es que usted si hace Usted no hace Usted si Listo Y si Dieres tu pan Al hambriento Y saciar Es Al alma Afligida Mire que ya no es Usted se hace A sí mismo Ahora usted Vaya a trabajar Por Saciar A otros En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será Como el mediodía Y este versículo Interesante Jehová Te pastoreará Siempre Y en las sequías Saciará Tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás Como huerto De riego Y como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca Faltan Oiga que diferencia Cierto Entre el inconforme Al que es conforme Al corazón De Dios El inconforme Porque está lleno De sí mismo Si Y el conforme Porque Dios está Con él Y los tuyos Edificarán Las ruinas Antiguas Los cimientos De generaciones Y generación Levantarás Y serás llamado Reparador De portillos Restaurador De calzadas Para habitar Así que El inconforme Es alguien Muy acostumbrado A manipular A exigir Y reclamar Y utiliza para ello El dolor Como su mecanismo Predilecto Autocompadecerse Hacerse la víctima O imponerse A otros De manera brusca La religiosidad Es su mejor Escondite Para sacar Al inconformista De su zona De confort Dios propone Un ayuno Que no esté Bañado De crueldad Y sufrimiento Sino un ayuno Que busca La empatía Con el entorno Es una tarea De precisión Que incluya La dinámica Del perdón La generosidad La complacencia Y la felicidad De otros Ya el inconforme No está trabajando Para ser feliz Él Sino para ser feliz Y cuando yo Hago feliz A otros Dios Va Hacerme feliz A mí Luego de trabajar En esto Dios promete Pastorear Hasta la saciedad Dice Te pastoreará Y saciará Tu alma Mire que aquí Ya hay un Saciar Profundo Ya no es lo que Lo sacia a sus ojos Es lo que sacia Su alma Finalmente Las personas A su alrededor Y principalmente La familia Del individuo Entrará En un estado De productividad Total Porque ¿Cómo es La casa Del inconforme? ¿Cómo es La familia Del inconforme? Imaginen Vivir con una persona Amargada Todo el tiempo ¿Cómo es la casa Del inconforme? ¿Qué fruto va a haber? Si las palabras Del amargado Siempre hay Pero mire Esa tarea Como le quedó mal hecha Eso hágala otra vez Eso no le sirve ¿Cierto? Todo el tiempo Que felicidad Y que gozo Que productividad ¿Quién le sirve? ¿Para quién? Ningún hijo le sirve Para nada Porque es inconforme Porque nunca Ha estado conforme Si el hijo Trabaja mal Porque trabaja Y si no trabaja Mal porque no trabaja Y entonces ¿Cuál es el punto? Tiene una familia Porque no solo Él es inconforme Sino que su entorno Está lleno de amargura También Está en tinieblas ¿Qué dice ahí El texto? Su oscuridad Será como el mediodía Es una persona Donde llega Que irradia Luz Vida Transforma Las cosas Tiene la capacidad De transformar las cosas La persona que es ¿Qué? Ya no inconforme Sino Conforme ¿Conforme a quién? A lo que Dios Pide De Conclusión ¿Recuerda la frase inicial De que sirve Traer a casa el pan Si la familia Quiere comer fuera Todo el tiempo? Hoy No piense en comer afuera No crea que no necesita Esta palabra Acepte El pan del cielo Que Dios Su padre Le ofrece Y entre en intimidad Con Dios Y sacie sea Pues esto es lo que Dios Me daba anoche Interesante Creo yo Yo creería Que el inconformismo No solo O sea Hay personas Inconformes Y hay personas Que se sienten Inconformes Quiero decir No son inconformes Pero en áreas Si dicen No pero es que aquí Si no logro Como encontrar Esa plenitud Como eso Que quiero Y creo que Hoy se mira aquí Una herramienta Muy sencilla No lo sé Que Y hablo por mi Hay que empezar A trabajarla Porque no es Que ore y ya No es que porque Preparé esa predicación Ahora soy perfecto No Para nada No me exigen Que esté conforme Hasta que no trabaje Yo en lo que necesito Trabajar Personalmente Si Lo comparto Con la libertad que tengo Espero que no me caigan encima Porque simplemente Pues Tengo que trabajar en eso A ver si Si el problema De la iglesia Es Simón Pues Hay que trabajar encima Y ayuden a orar Por el inconforme De su pastor Para que Dios Lo conforme a la imagen Que necesita De Dios Porque si de pronto Eso cambia De pronto el entorno Cambia El tono de voz cambia La predicación cambia El estilo cambia La forma cambia Es lo que vemos Cierto que hay Hay que adaptar Ciertas cosas ahí Que para mi Personamente Creo que son tarea Lo digo El hecho de que preparé La predicación No es porque yo La estoy viviendo De hecho Soy la persona más inconforme De este lugar En este momento Pero comparto esto Porque creo que Es una automedicina Y que nos va a servir Pero que también Cada uno de nosotros Debemos examinarnos Y mirar hasta que punto Estamos o no Inconformes Y con que Y en que área Y pues En que trabajar Y pues cacharrearle a eso Todo lo que podamos Para que Dios nos Ayude Oremos Oremos Démosle gracias a Dios Señor gracias Te damos en esta mañana Por tu palabra Que eres un Dios santo Eres un Dios bueno Nos amas Señor gracias Porque tu palabra dice Que tu nos Saciarás Del bien Del fruto De nuestros labios Y pues Señor Creo que A veces cuando Predicamos Señor En nuestra predicación Encontramos Alimento Para nosotros mismos En nuestra predicación Encontramos Las vitaminas Las proteínas La motivación Que necesitamos Señor Como dijo Pablo No No que lo haya alcanzado Todo Sino que prosigo A la meta Y Señor Gracias Porque Hoy Simplemente Podemos Ver en ti Señor Una respuesta Si hemos pecado Dios Y creo que lo hemos hecho Con el inconformismo Señor Que si la predicación Que si muy larga Que si muy corta Que si la música Que si la iglesia Que si el salón Que si Que si el recurso Que si la gente Que si no la gente Señor Creo que Hemos llegado a un punto De no estar conformes A pesar de que tu presencia Es real Tu presencia es plena En cada reunión Señor Y creo que De alguna manera Parece que Como que no nos contentamos Con nada Señor Nos sentimos O nos hemos visto Como insaciables En esos aspectos Y quisiéramos hoy Señor Renunciar A ese inconformismo En el nombre de Jesús Y pedir Padre Que nos perdones Por nuestro inconformismo Y que nos sanes De nuestro inconformismo Y que nos ayudes Dios A trabajar En estas áreas De pronto Estamos inconformes Porque siempre Hemos estado trabajando En pro de otros Y nos hemos descuidado A nosotros mismos Señor Perdónanos Si no nos hemos amado A nosotros mismos Como debiéramos Tal vez Amamos lo que hacemos Pero no nos amamos A nosotros mismos Amamos lo que hablamos Pero no nos amamos A nosotros mismos Ayúdanos Dios Padre En el nombre de Jesús También a invertir En nuestras palabras O más bien A invertir Nuestras palabras Esas palabras Esas palabras De amargura De odio De resentimiento De queja De murmuración De dolor Que muchas veces Surge nuestra queja Señor Cambiarla Como está escrito Que hablemos Entre nosotros Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Con acción De gracias Fruto de labios Que confiesa En tu nombre Señor Que empecemos A trabajar También En nuestras palabras Padre Santo Dice tu escritura Que sus palabras Eran violentas Contra ti Señor Perdónanos Si hemos optado O adoptado Esa manera De hablar Y que podamos Cambiar Señor También Nuestras palabras Y crear Un ambiente De armonía Un ambiente De comunión Un ambiente De bendición De palabras Que bendigan De palabras Que edifiquen De palabras Que construyan Para que Así podamos Bendecir A nuestra congregación Bendecir Nuestra vida Bendecir Nuestra familia Y no como Un rito religioso Señor Sino como Un estilo De vida Señor Que sea transformador Que sea De bendición Señor Ayúdanos en esto Padre por favor Y que igualmente Señor Podamos hacer Ese ayuno Correcto Señor No el ayuno Religioso No el ayuno De venir a lamentarnos Y a llorar Y a lloriquear Y a reclamar Señor Sino Ese ayuno Que más bien Sale del templo Y se enfoca Padre Santo En ayudar En bendecir En apoyar En visitar En acoger En dar Señor Una palabra De aliento A otros Señor Que podamos Dejar de estar En si mismados Dios Y podamos Señor Ver como Tú ves Señor Y ir hacia afuera Con lo que Tú nos das Señor Llevar Tu presencia Como Tú lo prometes Dios Que si hacemos esto Tú vas a ir Como nuestra Retaguardia Tú vas a ir Y delante nuestro Nuestra justicia Señor Así que Ayúdanos Padre Santo Para que podamos Ver tu gloria Para que también Nuestra familia Nuestra casa Señor Pueda Producir Señor Gracias Para que podamos Ver una familia Feliz Para que podamos Tener relaciones Abundantes Dios En el nombre De Jesús Ayúdanos Señor Como hablábamos El viernes Que como iglesia Podamos Vernos Como una familia Y no Como una organización Más Señor Dios Que podamos Romper Con ese Paradigma Del sistema Señor Con ese Paradigma Señor De la exigencia Del liderazgo Y podernos Ver Señor Más Como una familia Que se edifica Que se bendice Y que Trabaja más afuera Más hacia afuera Que hacia adentro Señor Por favor Porque creo que Si empezamos a hacerlo Señor Entramos en lo que La Biblia llama Fructificar Multiplicar Y llenar la tierra Señor Padre Gracias Dios Porque no trabajamos Para llenarnos A nosotros mismos Señor Tú nos has dado Tu espíritu Nos has dado Tu amor Nos has dado Tu gracia Nos has dado Tu nombre Tenemos las herramientas En Cristo Para bendecir Para ayudar Para llevar palabra Al hambriento Señor Para llevar un abrazo Para llevar una sonrisa A otros también Señor Que podamos empezar A trabajar en esas áreas Dios Para que así No estemos inconformes Como el mundo Nos ve Señor Sino conformes Como tú quieres Que nos conformemos A la imagen Y semejanza Tuya Cristo Jesús Señor Te amamos Te alabamos hoy Y bendecimos Y agradecemos Por tu palabra En Cristo Jesús Amén Amén